El elogio, el halago del tirano, es la deshonra, es la desvergüenza del demócrata. A mí como colombiano, les confieso, me dolió, me produjo indignación. Que Maduro, con lo que está haciendo en Venezuela, con la forma como está desconociendo y usurpando el poder del pueblo, ande exaltando las condiciones del presidente de la República de Colombia, independientemente de cómo se llame, y agradeciéndole, y agradeciéndole sus consejos. Y me dolió, como ciudadano del mundo, la abstención de Colombia ante la OEA. Porque ahí había solo dos opciones. ¿Se está con la democracia o se está con la tiranía y la dictadura? Y estuvimos con la tiranía y la dictadura porque no votamos en favor de la transparencia. Y esto no tenía epítetos, no tenía adjetivos. Lo único que pedían era la transparencia en poder mostrar unas actas. Y resulta muy sorprendente, sobre todo pensando en el itinerario de vida del presidente de Colombia. ¿Cuál fue el origen del M-19? ¿Cuál es ese origen del que se sienten tan orgullosos? ¿No fue acaso una vulneración, comillas decían ellos, de la voluntad popular en unas elecciones? ¿No nacieron a la subversión, no nacieron en la vida colombiana, supuestamente por un fraude electoral? ¿Reclaman ese fraude y aceptan el otro? ¿Aceptan lo que está pasando en Venezuela? ¿Aceptan que se siga ganando y ganando tiempo mientras regresa el rostro fatal y cruel de la represión en Venezuela? Lo que pedimos es sindéresis, coherencia y una decisión total de apoyar lo que tanto reclaman, la voluntad sagrada del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!